Bueno, pues para mí es un gusto de veras tener a Tatiana Clipier, que se ha convertido en una rockstar de esta elección. Claro que sí. Tatiana, te vemos en los debates, te vemos muy bien. Le has dado una frescura a todo este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, de los tres partidos políticos del Frente. Así que espero que aquí también te luzcas. Ricardo Sheffield, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Un placer estar aquí en Zona Franca. Platícame un poco de esta experiencia. No es nueva para ti, pero es diferente esta elección a otras. No, sí es nueva. Fíjate, te puedo decir, no es lo mismo un escenario, y cuando digo un escenario, no es lo mismo en los medios locales. Yo había estado mucho, muy activa en los medios sociales o también en redes sociales en Nuevo León, porque desde la sociedad civil, atendiendo temas de seguridad, de participación ciudadana, de transparencia, hemos estado muy activos. Pero es totalmente diferente a una cuestión en donde representas a alguien, y no importa el nivel, ¿sí? Cuando tú te representas a ti, cuando tú hablas en nombre tuyo, tienes una libertad, por llamarlo, de decir, porque no traes el peso de poder llevarte a alguien. Pero te sientes muy libre, de todas maneras, con una gran naturalidad. Sí, sin embargo, siempre siendo, asumiendo que pudiera decir otras cosas en algunos momentos que no puedo decirlas, porque cargo a Andrés Manuel en esto, ¿no? Pero el otro tema que me llama mucho la atención es, la agenda siempre son ustedes, la agenda la ponen ustedes, todos los demás van en torno a los temas de la agenda. La amnistía duró meses o semanas, la mitad de la campaña. Fíjate que yo creo que luego me quedé pensando, y creo que les interesaba tanto la amnistía, porque ellos son las que la necesitan, porque ellos son los delincuentes. No te lo habías escuchado, si no está bien. Ahorita me salió, ahorita que me quedé pensando, bueno, ¿y por qué estaban tan insistentes en eso? Y me quedo con otra, fíjate nomás cómo lo necesitan. Hoy Castañeda lo dice en el Universal, ¿eh? ¿Qué dice? El pacto AMLO ya se cerró. Ah, fíjate, fíjate aquí, no, fíjate nomás, si Malú Mischer ahorita me oye y me trae mi teléfono, te voy a enseñar quién hizo el pacto. Préstame mi teléfono, Malú, y te voy platicando, fíjate nomás. Ahorita que te lo pasen. Este, en esta parte de lo que ha pasado en este proceso, ¿quiénes son los que tienen una situación seria y peligrosa con el tema de, pues, castigarse o necesidad de ser castigados en términos de corrupción? Si recordamos, ustedes aquí en Guanajuato tienen a los dipumoches, ¿no?, diputados de los moches. Son candidatos. Ah, bueno, entonces me estás diciendo, pues, imagínate, bueno, pues, los dos, ¿y quién era el que se encargaba del grupo parlamentario? Pues, era Ricardo Anaya, el candidato propio del PAN. Y luego, si me voy al caso del PRI, en el tema del PRI, fíjate que tenemos dos cosas a la cabeza. Una de ellas es que el día de ayer sale en los medios de comunicación nacionales el hecho de que el de Cedesol, el secretario de Cedesol, es decir, del propio PRI, contrata a familiares, es que si los erubieles y los rubieles ya no sabía cuál era cuál, este, y entran en un caso más de corrupción, etcétera, etcétera, en Cedesol. Y luego también sale ayer mismo. ¿Ya viste la investigación de Animal Político hoy de Miquel Arreola? No, cuéntame esa. Una familia, una familia que tiene seis empresas que ha venido participando en licitaciones en el Seguro Social, más de 200 licitaciones, más de 600 millones de pesos. Pues, fíjate que hace ratito venimos de un evento en San Francisco del Rincón y se levantaba la gente y decían que están hasta la madre ya del Seguro Social, por lo que les cobran, por las ineficiencias, por esto. Entonces, yo le contesto, le dije al empresario de San Francisco que no tenía mucho conocimiento de lo que se iba a hacer en términos puntuales en el IMSS, pero ahorita le digo que lo primero que vamos a hacer es hacer que Miquel Arreola responda por eso. Pero, Tiba, yo te iba a enseñar unas fotografías que creo fundamentales ver ahorita. Fíjate nomás. A ver. Vamos a ver. ¿Quiénes son aquí? Jorge Castañeda dijo si Antonio. Ah, ok. Estamos viendo. ¿Quieres? ¿Quieren hacer un close-up aquí? Hágalo. Y voy a otra más. No tenemos acá el cabal. Bueno, pero aquí está. Jorge Castañeda y Peña. Entonces, bueno, pues mira, te comparto una. Pues ya no se necesita. Yo creo que todo el mundo sabe. Yo creo que Fox está tan desprestigiado en este país que yo creo que nadie queremos ya una foto con él. Déjame aprovechar el tiempo con él. En eso estoy de acuerdo. Ok. Guanajuato, mucha presencia en esta vez del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Está J. Cole muy presente. Hablábamos con Marcelo Lebrard hace unos días. Pero Guanajuato sigue representando un bastión panista. Todas las encuestas manifiestan que aquí el voto es el único estado que en estos momentos creo que va en primer lugar. Pues por eso estamos aquí, te platico. Por eso estamos, bueno, por eso estamos aquí, te platico. Y tú conoces bien a este pan, ¿no? Pues, digo, yo me salí del pan. Tu papá vino aquí a convencer a Vicente Font. Totalmente, pero estamos hablando hace 30 años. Hace 30 años, yo te digo, hace 30 años no tenía rugas yo, no me pintaba el pelo, etcétera. Entonces, hace 30 años pasan muchas cosas. Y creo que también le pasaron al pan. El pan de entonces es diferente y a la vez no. Porque fíjate nomás lo que le ha pasado al panismo, y esto me encanta que lo oiga la población y por eso necesitamos el cambio con Ricardo. Ese panismo, ¿qué le ha pasado? Es el mismo pan de hace 30 años y no ha cambiado. Es el mismo de, pues, está Luis Felipe, Vicente es el único que se fue, pero está Carlos Medina, están los hermanos estos que estaban en la universidad y que fueron gobernadores. Está, es que le estoy viendo. Uno es el PRI. Pero es la misma, o sea, son el PRI, ¿no? Y tienes este otro, ay, que se me va el nombre. Juan Manuel Oliva. No, Juan Manuel Oliva no era de aquellos años, fue, estoy hablando, uno, ay, le estoy viendo la cara. Claro, sí, bueno, pero sí, Elías, este, pues, son los mismos, ¿a qué me refiero con esto, no? Creo que el pan no se ha modernizado y se alejó de la parte más fundamental. Se alejó de los principios propios que le dieron vida y se alejó de la gente. Y no solamente se alejó de la gente, sino se acercó al dinero. Y cuando digo al dinero, al dinero mal habido. Cuando digo mal habido es a llevarse tus recursos y los míos para sus bolsas. Y eso no se vale. La gente ahorita vuelve a lo mismo. No, no, desde que llegué aquí, desde que llegué aquí, ¿qué he oído? Muertos, inseguridad, hasta la madre de que el gobierno no haga nada y que el gobernador se lave las manos y algo hasta dijo, hasta utilizó una falacia con respecto a un comparativo. Te menciono un tema, porque me parece muy importante y creo que tú traes muy bien el contexto. Esta carretera que le asignaron como concesión a Germán Larrea, Grupo México, aquí en Silao, un libramiento de 2.200 millones de pesos, va a ser la carretera más cara de México. Vale más que las carreteras alemanas. 17 kilómetros van a costar 2.200 millones de pesos y va a ser de cuota, lo vamos a pagar. ¿Qué extrae? Mírate, te platico dos cosas con esta porque estás tocando un punto fundamental y me voy a ir hasta Salinas de Gortari. Si tú recordarás, las carreteras en este país se concesionaron. Qué bueno que se concesionaron si el Estado no tenía y eso no nos iba a permitir crecer a lo mejor a la velocidad que requeríamos para poder poner la comunicación del país en otro nivel. Se concesionan, se les concesionan, nos las cobran bien caras, fracasan y las retoman. O sea, el fobaproita de las carreteras. La crítica que Andrés Manuel ha hecho una y otra vez. Y las rescatan y ya ahorita se las están volviendo a entregar a otros. Esto quiere decir que los compadres, que los amigos del poder, el poder político con el poder económico de lo que Andrés nos ha dicho, ya no, sigue funcionando. Y en el Estado de Guanajuato funciona y por eso requerimos mover el tema a que Ricardo le dé frescura a esto y Ricardo pare esta situación que se ha venido. Ahorita te dejamos hablar, Ricardo. Ok, bueno. Déjame decir otro tema que a la fuera de ahí tú sí tienes mucho que decir. Hoy se anuncia la posibilidad de que en estos días antes de las elecciones el gobernador le dé a conocer el nuevo estadio para el Club León. Que por cierto, el Club León anda muy mal. Ahorita no sé cómo le van a regalar un estadio. Comprados con dinero público los terrenos y se le dan en un fideicomiso al Grupo Pachuca para uso por no sé cuántos años, quizás 100 años. Yo te platico de esto y te voy a decir, en Sinaloa hicieron lo mismo. El gobierno del Estado de Sinaloa del PRI, el PAN por eso siempre les he dicho que ha sido una mala copia del PRI. Copia, bueno, el gobierno del Estado allá en Sinaloa le da al chino ley que ya se murió, le da el terreno y todo y construye un estadio para los tomateros y se lo regala. Y ahora resulta que, o sea, son estos absurdos en donde no podemos entender qué es lo que termina pasando. Porque yo entiendo a lo mejor que se pudiera hacer una coinversión y que tenga otro tipo de beneficios, pero no puedes entender este tipo de regalos. Y eso es cuando Andrés habla de la mafia del poder. Ese es cuando habla de este amaciato que se da entre el poder político y el poder económico que tenemos que separar. Ese poder que llega y que normalmente si hacemos una cuenta, y aquí si Ricardo nos podría contar, ¿quiénes son los 10 más ricos que se han hecho ricos en los últimos 10 años aquí en el Estado? Hay uno nuevo que es el Gallo Barba. ¿Y de dónde sacó el Gallo Barba? ¿De su compadre? ¿Quién es su compadre? Cuéntame. ¿De su compadre Miguel Márquez Márquez? No, me digas, oye, pues ahora sí. Qué sorpresa, ¿verdad? Podrías imaginarte a alguna otra persona. A ver, yo te platicamos de Gallo Barba, que yo soy especialista en eso. Pero déjame dar vuelta al tema, porque esto es muy relevante. Hoy se publicó un reportaje, sin embargo, donde se habla de la compra del voto. Está retomado de un sitio que está dedicando a documentar Estado por Estado, un sitio de la sociedad civil. Y en Guanajuato está ocurriendo, de 1.500 a 2.500 pesos pagos por votos. ¿De dónde sale el dinero? Muchos pensamos que de este tipo de movimientos. Pero qué va a pasar, porque les pueden meter un gol ahí. Te voy a decir algo impresionante. O sea, lástima, no sé, tú acabas de entrevistar a un consejero del INE, y el consejero me dijo que no tienen ningún problema. Eso me dijo ahorita, y aquí, aquí, me acaba de decir. Ahí están en un escritorio en Guanajuato. Pues eso me dijo. Acuérdate que la compra del voto no se da ya como algo ilegal. No, con tarjeta, con tarjeta. La tarjeta el tribunal la permite. Necesitas modernizarte. O sea, si yo te doy el efectivo, sí es compra de voto. Si yo te doy una tarjeta, ya está permitido. ¿Sí? Así es. Bueno, pero él dice que aquí no había ningún problema. Aunque aquí lo que dan son calentadores solares. Ah, yo pensé que calentadores. Dije, andan despasados. Oye, que pasan a Navidad. No, calentadores solares. Esa es la moda. Fíjate que habría que puntualizar el tema de la corrupción, que no solo es el gallo, son tres compadres que tiene empresarios. El gallo, la gallina y los pollitos. Más o menos. Cuando tú eras alcalde de León, nunca te cayó alguien ese tipo, el gallo bárbaro. No faltaba gente que se apareciera, pero no les pones atención y se acabó. O le haces como que no le entiendes y entonces se van, ¿no? Se van, se acaba el asunto. Sin embargo, sí les puso mucha atención Miguel Márquez. Márquez, porque entre la insulina china, el programa escudo, la triangulación de los terrenos de Toyota, esta carretera que acabas de mencionar asignada en Jueves Santo al Grupo México, sin licitación y sin contraprestación, suman más de 2.500 millones de pesos, que a lo largo de cinco años y medio han venido triangulando. A ver, la pura carretera vale 2.200 millones de pesos, la pura carretera. Sí, pero ahí hay un sobrepeso de 700 millones. O sea, vamos a tomar solo en cuenta el sobreprecio. Yo estoy diciendo 2.500 millones que se llevó el gobernador, el gobernador Miguel Márquez Márquez, por lo menos en estos cuatro casos, a través de sus compadres. Eso es lo que vamos a tener que observar. El estadio este del León, aparte de que el gobierno de Guanajuato no está para andar construyendo estadios para la iniciativa. Con el tema de insulina que tenemos, policías sin chalecos, los agentes de tránsito que mataron no tenían chalecos, antibalas. O sea, a lo mejor los va a meter ahí adentro, va a invitar a la población a que se vaya al estadio para resguardarse, porque ya dijo que no puede ir. Pero yo quiero mencionar algo, porque todo esto ocurre y Márquez tiene una alta popularidad, es el gobernador mejor calificado de México. Tienen seis puntos de popularidad. Por muy por encima de Peña, seis, diez, calificado con seis. Ay, me asustaste. Yo pensé, si me asustaste, perdón, perdón, otra vez. Ok, ya. No, es el gobernador con la calificación más alta. Nosotros, los analistas, vemos que Guanajuato no tiene una oposición. El PRI se diluyó, el PRD se alió con el PAN. Bueno, los partidos prácticamente no han existido. El verde en Guanajuato es el partido más radical, para que te imagines. Morena tiene una obligación si quiere hacer algo en Guanajuato y es convertirse en un partido de oposición serio. ¿Se podrá después de la elección? Entiendo ahorita la euforia, entiendo el frente, pero luego se viene una tarea de construcción. Claro que se puede y lo estamos haciendo hoy. Bien señalas, nadie había hablado, más que entre secretos y en los pasillos, esta información. No, yo le pongo. No, bueno, tú, pero eres de los pocos medios que lo han puntualizado, de los muy pocos medios que lo han puntualizado. Y ahora me ha tocado a mí darle voz a esa verdad que tiene meses y años. ¿Qué rebotes tienes cuando haces esto, cuando dices esto? Fíjate que no se sorprenden de la información, porque ya la conocían. Lo que se sorprende es de que alguien tenga el valor para decirlo en público, para señalarlo. Eso es lo que hacía falta en Guanajuato, porque la verdad, como dice el dicho, el agua cuando se estanca se pudre, y aquí ya se pudrió, hay que dejarla correr. Y esa ansia y ese deseo, esa esperanza de un cambio auténtico, que también ya permea en Guanajuato, está encontrando resonancia en la voz de un servidor que empieza, junto con la tuya, a señalar puntualmente los casos de corrupción. Yo creo que si eres gobernador te va a ir igual con nosotros. De todas maneras vamos a ir igual. Así debe de ser. No tiene por qué ir igual si las cosas se hacen bien. Si hacen bien. Sí, que son dos cosas. Yo creo que la libertad de expresión obliga a que los gobernantes mejoren, o debería obligar a que los gobernantes mejoren. Y ahí tenemos todo un tema, el uso de los recursos públicos para manejo de comunicación social. 36 mil millones de Peña Nieto. Pero cuando yo sea gobernador, Arnoldo, espero igual que cuando fui presidente municipal, los temas de crítica sean una espectacular, que hable de mi rey, de usar la frase mi rey, que la crítica sea si el puente se llama del amor o no se llama del amor. O sea, mientras las críticas, mientras las críticas a un gobierno que son bienvenidas y ayudan a crecer, sean de temas de ese tipo y no de robos y de corrupción y de cientos y cientos de muertos, pues qué bueno que así sea el próximo gobierno con Ricardo Sheffield. Aquí me gustaría preguntar algo a Tatiana. ¿Por qué no propone Morena un planteamiento más estructurado de la lucha contra la corrupción? Sí tengo, te platico. El tema de barrer las escaleras de que ir para abajo suena muy, digo, y además lo ven diciendo mucho tiempo, pero el sistema de Peña no funciona y debe haber un sistema que funcione, ¿no? Ay, a ver, déjame, aquí traigo mis acordeones. Sí, sí lo hay, mira, la forma en que se expresa. En otros países debe haber mejores prácticas. Claro que las hay. Y la forma en que lo expresa Andrés Manuel es una forma para los mítines, porque la campaña se desarrolla solo a base de mítines. A mí me lo dijo en una entrevista hace como seis años. Digo, es una frase muy gráfica, pero luego eso debe traducirse en cosas, ¿no? Aquí se traduce y ahorita te leo algunos de los puntos, ¿no? ¿Y a qué se refiere si esta parte que yo dices tú ya te la explicó? Es decir, no hay autoridad moral de parte de Peña Nieto para decirle a Márquez que no robe. No hay autoridad moral de Peña Nieto para decirle a, ¿cómo se llama? A Videgaray, ¿qué onda con tu casa de Malinalco cuando yo tengo una casa blanca? No hay autoridad de Peña Nieto para decirle algo a los gobernadores de la estafa maestra, porque a lo mejor ese dinero vino a las campañas del PRI. Pero voy a los puntos. Expedir normas de prevención de conflictos de intereses, que esto sería fundamental. Tenemos una creencia de que tener conflicto de intereses es malo. No es malo cuando se da a conocer y ya saben en dónde no puedes participar. Así es. Entonces, como que le hemos hecho todo un escándalo es que tiene conflicto de intereses, no, yo digo, yo trabajo en cervecería. Cuando se vean los asuntos de alcoholes en el municipio, me tengo que excusar porque tengo conflicto de intereses y me excuso y avanzamos. Tenemos otra. Expedir normas de protección y estímulo a informantes alertadores internos. Es decir, cuando se tiene esto que decía Ricardo ahorita, todo ya lo sabían, pero nadie se animaba porque decían, me van a fregar. Esta es una manera de motivar para que se sepa. Tatiana, el enriquecimiento inexplicable, que es muy explicable. Digo, por ejemplo, este compadre del gobernador tenía una empresa quebrada, hoy es dueño de hoteles, de aviones, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Hacienda debería por lo menos perseguirlo para que pague los impuestos. Puedes preguntarle a Mitt qué onda, por qué no lo persiguió, qué onda con Mitt, pues es el que quiere ser candidato. Pero eso no podría ser una vía, la vía fiscal. Podría ser, claro. Son varias, ¿no? Te digo, son varias, pero tenemos una lista aquí. ¿Cuál va a ser tu papel si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones el próximo 1 de julio? Yo les digo que lo que te diga, primero, ahorita estoy en las listas de plurinominales por la circunscripción de donde nací, que es Sinaloa, y eso es lo que tengo en este momento. Pero seguiría siendo una voz crítica, una voz que se alza cuando ve cosas que no le gustan. Yo no le he dado un cheque en blanco a nadie. ¿Sí? Ni a mi marido se los doy en blanco. Así es, ¿no? Perfecto. Así es, ¿no? Bueno, pues oigan, muchísimas gracias. Al contrario, encantadísima. Ricardo, ya tienes que venir después tú solo para hablar de temas locales. Sí, sí, yo estoy dispuesto. Pero sí me quiero... Vino con Jacob y casi no hablo. No, pero sí quiero... Pues estoy dispuesto. Quiero decir dos cosas, fíjate, nomás antes de irme. Si una de ellas, estamos aquí porque Ricardo está nada de alcanzar al pan y si la gente se decide... A ver, si hay encuestas serias bien hechas. ¿Ayer no lo viste ayer financiero? Yo he visto encuestas del 16%. Financiero. Financiero ayer, el financiero le daba ayer seis puntos de diferencia. ¿Sí? ¿Nueve o seis fueron? No, nueve, perdón. Nueve puntos de diferencia y un crecimiento en un mes de 12 puntos. ¿Y el PRI dónde está ya? Sí. No, ya está totalmente desfondado. Y uniéndose a esta candidatura cada día más, cada día más, porque en el PRI también, igual que en el verde, hay gente valiosa que quiere cambiar a Guanajuato, que realmente está consciente de la alternancia que se ocupa y que en el afán de realmente cambiar a Guanajuato, están sumándose a este movimiento social y político que es por naturaleza incluyente. Muy bien. Dijiste dos cosas. Ah, y la otra cosa es nomás invitar a quienes nos ven aquí el día de hoy a que bajen una aplicación que tenemos, se llama AMLO 2018. AMLO 2018. AMLO 2018. Ahí pueden recibir información de las propuestas, ¿ok? Pueden recibir información de nuestras propuestas, en donde las propuestas propiedades de Andrés y donde puedes. que le hice ahorita. Así es. Esto en todas las plataformas. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más agenda tienes en Guanajuato? Vamos ahorita a un evento. Vamos, tenemos un medio más de comunicación. Luego vamos a estar volanteando en el crucero del Boulevard Cloutier, donde vamos a honrar la memoria del maquío y después tenemos un foro con estudiantes universitarios en la Salle. Hoy mismo. Y ahí termina la jornada y se regresa Tatiana a la Ciudad de México. Es un gusto. Al contrario, encantadísima. Sí, sí, eres una rockstar. No. Muchísimas gracias. Gracias. Espero una invitación. Aquí nos vemos pronto. Sí, sí, sí. Para que entonces nos concretemos. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento.